Para ganar el Masters, con 12 bajo par, una gran tarjeta, un enorme golfista que va a recibir su premio, la metió, la metió, la metió, John Ramm, mira al cielo, sonríe, créetelo John, lo has conseguido, eres campeón del Masters de Augusta, consiguió el US Open en 2021, ahora consigue la chaqueta verde, el trofeo más importante en el mundo del golf, en el museo del golf, que es Augusta, donde salen todas las postales que se envían de este deporte, inscribe su mayor obra de arte, el león de la vida. Y qué bien le queda esa chaqueta verde a John Ramm, así nos lo contaba Héctor González anoche, el hombre del golf de la cadena serie, nos tenía pegados John Ramm a la tele y a la radio hasta la 1 y 21 minutos de la madrugada, hora española, y es que hoy todos sabemos un poquito más de golf, gracias a John Ramm, y todos nos hacemos un poco más en general aficionados al golf. Héctor González, hola, muy buenas. Qué tal, muy buenas, mano. Qué bonito desenlace, aunque menos emocionante que otros años, en los que hemos estado muy pendientes del último hoyo de si había un playoff de desempate, sobre todo por la regularidad que mostró John Ramm y porque nadie le pudo meter presión hasta el final. Eso es, partía en la última jornada con dos golpes de desventaja sobre Brusco Epca, los últimos 18 hoyos. Bueno, se había empezado antes el domingo. Sí, la jornada al final de la tercera, ¿no? Eso es, 30 hoyos en total y para al final ganar con cuatro golpes de ventaja, llegar al último hoyo más tranquilo, disfrutando, saboreando el momento y al final metiendo un pad fácil de apenas un metro para coronarse como campeón de la chaqueta verde. Es un hito histórico para el deporte español, para John Ramm, que lo venía mereciendo desde hace muchos años, porque es que desde que se hizo profesional en 2016 es el jugador que más torneos ha ganado, más top 10, menos golpes de media tiene por torneo. Era el más regular, le faltaba un poquito los Mayors, ya ganó el US Open en 2021, ganó ahora Augusta en 2023 y lo que viene, yo creo que nadie lo sabe porque puede ser espectacular e histórico, ya no solo dentro del deporte español, sino dentro del golf mundial. Ganó con cuatro golpes de ventaja y empezó la última jornada con cuatro golpes de desventaja. Eso es. Empezó cuatro por debajo y al final acabó ganando por cuatro, se vinieron hundiendo los rivales. Bueno, a ver si esta conexión a tres bandas nos sirve para entender hoy lo que supone en el día después del triunfo de John Ramm en Augusta y de tener aquí en nuestro país al número uno del golf mundial. Está por ahí Juan Morenilla, el compañero del país, enviado especial al Masters, que está a punto de subirse a un avión. Hola Juan, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy somos todos un poco más del golf y somos sobre todo un poco más de John Ramm y sobre todo allí en Estados Unidos, ¿no? Donde le tratan también como si fuera suyo, ¿no? En gran parte. Bueno, sí, sí. Ayer fue muy emotivo, muy espectacular porque hay que tener en cuenta que John Ramm se estaba jugando el Masters de Augusta con un hombre de allí, ¿no? Con un chico de la casa, con un estadounidense, con Brooks Kekka, que además había ganado ya dos veces el US Open, dos veces el PGA, una de las estrellas de Estados Unidos, que ha jugado con Estados Unidos en la Raider. Pero la gente animaba más a John Ramm que a los gretos de Go John, Go Rambo, Hazlo por Seve, se oía muchas veces entre el público. Incluso sorprendido, y creo que al propio John, que al final lo comentaba, ¿no? Que le había sorprendido como la gente y le apoyaba a él más que a Kepka. Bueno, a ver, digo que como si fuera suyo, en parte también es suyo. Su mujer es de allí, lleva muchos años formándose allí, desde muy joven apostó por irse a la universidad y por formarse en Estados Unidos. Así que también entiendo que le sientan como suyo, pero de ahí a animar y a gritar a John Ramm, cuando estaba peleando por el título contra Kepka, que es uno de los grandes del golf norteamericano. Bueno, está por ahí Eris Ramm, que es el hermano de John, que anoche ya nos atendió en el carrusel canalla, y que le saludamos de nuevo esta noche en el larguero. Hola, Eris, buenas noches. Muy buenas noches. Que quede claro que John es nuestro, ¿no? Eso para empezar. Sí, sí, completamente nuestro. No, 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 no. Eso no hay duda. Que le animen en Estados Unidos nos parece fantástico, pero John es de aquí, ¿no? Ni más ni menos. Vale. Y está por ahí también Javier Ballesteros, el hijo de Severiano Ballesteros. Hola Javier, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues yo diría que enhorabuena a todos, pero no sé, Javier, qué día tan especial, marcado en el calendario, que además ya, curiosamente, también pasó con el máster que ganó Sergio García, ¿no? Coincidiendo con el que era el cumpleaños de tu padre. Efectivamente. Bueno, enhorabuena a todos. Enhorabuena a John, yo creo, ¿no? Al final, el hecho de que haya coincidido con el cumpleaños de mi padre es algo anecdótico y muy bonito, desde luego, y yo siempre lo digo, ¿no? Que John siempre se acuerda mucho de mi padre y yo se lo agradezco mucho, la verdad, porque es un orgullo que en un momento tan importante de su carrera se acuerde de mi padre, ¿no? Y nada, feliz de que ganas ayer. Además, tengo la suerte de conocer un poco a Erich y también a Edorta y a Ángel, a sus padres, y siempre lo digo, que John es el mejor dentro del campo de golf, pero creo que es incluso mejor fuera del campo, que eso es lo más complicado. Por cierto, no sé si habíais hablado ya o os habíais felicitado antes de este rato, Erich y Javier. Sí, hemos charlado. Ah, bueno, sí, antes de la entrevista, sí, bueno, y... Cuando hemos preparado la entrevista, sí, sí, exacto. Eso es, y también he hablado con su hermano Mediano Miguel, que es con el que más relación tengo. Oye, qué bonito esto que dijo Erich, esto que dijo tu hermano ayer sobre Severiano al acabar el torneo. Mi segundo mayor, ¿no? Mi segundo mayor, es increíble, dijo. Esto va para Seve, sonriendo desde ahí arriba. Señalaba al cielo y luego, en el discurso final, dijo Feliz Pascua y descanse en paz, Severiano Ballesteros. Entonces, tener eso presente, yo creo que tú que le conoces mejor que casi ninguno de nosotros, Erich, ¿qué representa para tu hermano la figura de Severiano? En el tema golfístico lo representa todo. La verdad es que a mí ya me comentó que había estado viendo vídeos de Seve, de antiguos y tal, entonces, Seve es, ha sido y será su ídolo. Entonces, para él es un orgullo enorme conseguir ganar el máster, como lo hizo Sergio, en el cumpleaños de Severiano Ballesteros. Claro. ¿Cuánto crees que ha influido el haber mamado, digamos, la cultura del golf europeo, del golf español de Severiano, luego de Chema Olazabal, a la hora de tomar esa decisión que él tomó de quedarse en el circuito clásico tradicional, de apostar por el golf de siempre y no pasar al circuito saudí, el Leaf, donde, por ejemplo, estaba Kepka? ¿Crees que eso le ha influido de manera determinante a tu hermano? A la hora de ganar. A la hora de ganar y a la hora de elegir quedarse con el circuito tradicional del golf. Y, oye, libre hubiese sido de pasar al otro lado, ¿no? Pero él ha elegido siempre los valores del golf de toda la vida. No sé si el hecho de haber mamado de Severiano Ballesteros y de haberle influido tanto su figura ha sido decisivo en esa elección. Seve fue un gran defensor del European Tour, de la Raider Cup. Y la verdad es que eso John lo ha mamado, al igual que Chema, ¿no? Que han estado los dos compitiendo al más alto nivel durante tantos, tantos años. Entonces, eso a John es algo que le ha llegado y qué más poder tener algún día, aspirar a tener un legado como el de Chema y ya no te digo como el de Severiano. Como el de Severiano. ¿Y tú, Javier, crees que eso también ha sido determinante? ¿Lo que tu padre le pudo influir en esa cultura que él tiene y cómo ha asimilado lo que es el golf tradicional, John Ram? Sí, yo creo que en cierta manera le ha podido influir. De todas maneras, yo creo que John, por el carácter que tiene y por el pedazo de deportista que es, yo creo que no se deja influenciar por el dinero y él lo que quiere es, al final, hacer historia dentro del mundo del golf y tener un legado muy grande como el que creo que va a tener, ¿no? Yo creo que a día de hoy no tiene límite la carrera de John y la puede llevar hasta donde él quiera. ¿Y este asunto, Juan, Morenilla, crees que ha podido ser también determinante en lo que decías del público, de decantarse claramente por John Ram más que por Kepka? Bueno, puede ser, puede ser que haya tenido influencia, pero no le quitaría importancia al hecho del cariño que le tiene la gente a John, ¿no? En Estados Unidos, como decíamos antes, él lleva ya muchos años y, bueno, luego además escuchándole, bueno, pues es un jugador que habla muy bien, que razona muy bien, que en todo este conflicto con la Liga Saudí se ha posicionado a favor del circuito americano, ha argumentado muy bien cuáles son sus valores y es lo importante para él, ¿no? Que representa para él el legado y la tradición del golf. Y si hay un sitio donde el legado y la tradición del golf son importantes en Estados Unidos es en el Máster de Augusto, que es como una cuna de la tradición, ¿no? Y esa figura de John representando sus valores, creo que la gente lo valora mucho. Sí, sí, yo también coincido contigo. Eris, tú viendo el partido por la tele y viendo los gestos de tu hermano, la cara, cómo le veías, ¿intuías que iba a ganar? Bueno, esto del golf, puedes jugar 70 hoyos perfectos y en el juego, 71, te quedas sin torneo. Entonces, pues bueno, sí, sí que le veía bastante confiado, sobre todo ya yo creo que es a partir del hoyo, creo que es del 11, una cosa así que ya le empiezo a ver más tranquilo y luego ya a partir del golpazo del hoyo 14 al lado de los árboles, pues ahí ya que sí que empiezo a asimilarlo un poquito más. Sí, yo creo que ahí los rivales ya dijeron, vamos a dejarlo y a dar por hecho que este tío lo va a ganar. Javier, vaya golpe el del 14. Sí, la verdad que fue espectacular. A mí donde me pareció que ganaba el torneo o donde lo vi muy claro para John fue en el hoyo 12, sinceramente, que al final es un hoyo en el que te puedes liar y le voy a hacer un swing muy muy bueno y yo creo que ahí amarró medio torneo y luego sí, la verdad es que el golpe del 14 fue espectacular. Hola, Leche. Oye, y luego en el 18, que nos estaba contando Héctor anoche el partido en directo en el Carrusel Canalla, cuando pega ese golpazo de salida lo manda fuera de los árboles dijimos, eh, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Menos mal que había un colchoncito ahí, bueno, porque si no, imagínate, ¿no? Claro, imagínate que con cuatro golpes de desventaja todos estuvimos, bueno, tranquilos, la han mandado ahí abajo. Sí, claro, no pasa nada, Parro, un poco de emoción, ¿no? Pero claro, tuvo que acogerse a la bola provisional, ese término que te permite golpear otra vez la bola, en este caso desde el T y salió perfecto, perdió un golpe, pero es que luego, como hizo el hoyo en tres golpes, con esa penalización fue un par, en vez de un verde, o sea, apenas se notó ese mal primer golpe, pero bueno, es que ahora si no casi una vuelta prácticamente perfecta, la última de John. Fue increíble. Oye, lo que estuvo a punto de perderse tu padre, ¿no, Eris? Por lo que dijo John Rahn, que fue al final del torneo, ya con la chaqueta verde puesta, habla en castellano y le dice estas palabras a su padre. Esta última parte voy a decirlo en español, solo porque mi padre está aquí. Ahí está, menos mal que has venido, porque si no llegas a venir, te casi no vienes, menos mal, qué pasada, te quiero. Y enfocaba la realización a su padre con cara de póker. ¿Qué pasa, que estuvo a punto de no ir, Eris, o qué? Sí, bueno, pues ya sabes, la vida a veces, pues, una cosa sale, otra no, estuvo a punto de caerse y al final, pues, está allí. Maravilloso, ¿no? Estar ahí, y me imagino que pudiste hablar con tu hermano John y con tu padre, o sea, estar allí presente en el campo y ver cómo tu hijo, ¿no? Se pone la chaqueta verde y se convierte otra vez en número uno del mundo del golf. No puede estar más orgulloso, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, es algo que te llena de orgullo y, bueno, yo creo que él ya no le ve como el número uno del mundo, sí le ve como ganador de másteres, pero, pero bueno, está orgulloso de ver que su hijo logra todo lo que él se propone. Oye, ahora seguramente nos estemos viniendo todos arriba y le vemos ganando cinco másters de Augusta, el British, o sea, todo, este año ya va a ganar todo y, pero, Javier, tú con una mirada igual un poco más imparcial, ¿no te da la sensación de que la regularidad de John Ram y la edad de John Ram le va a hacer ponerse más de una chaqueta y más de un mayor todavía? Sí, yo creo que le quedan varios por muchas razones. Uno tiene un juego que no tiene fisuras, tiene una cabeza privilegiada y, como ayer decía con unos amigos, tiene un swing cortito que va a envejecer muy bien, aunque, bueno, todavía tiene 29 años y yo creo que quedan muchos mellos, la verdad. Joder, ¿tú, Juan, tienes la misma sensación o no? Lo ha dicho Javier Ballesteros, el hijo de CB. Sí, 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 yo también y además resaltaría de todas estas condiciones que han resaltado, que han comentado, la cabeza. Creo que John tiene una mentalidad, una ambición, una pasión por el juego y una cabeza privilegiada que lo vimos ayer en la ronda, como mantenía la calma, la frialdad, ¿no? Y yo creo que esa regularidad tiene, es debido a esa ambición que siempre tiene por estar ahí, siempre está arriba en los torneos y por ese amor que tiene por el juego y por el deporte y seguro que, vamos, se está ya pensando en el próximo grande, que es el PGA en mayo. Se confirma, Eris, que nos hemos unido arriba, ¿no? Bueno, bueno, nosotros intentamos tener los pies en el suelo y, bueno, hombre, dentro de mí no te va a decir que quieras que gane 4, 5, 6, incluso 10. Claro, claro, nos ha jodido probado, iba a decir. Oye, ¿y cuánto le ha influido también el tema de los hijos, no? También ha llegado a contar la tranquilidad que ha dado en el campo, ¿no? Sí, yo creo que una vez, bueno, lo ha reconocido varias veces, que tuvo a su primer hijo, a Kepa, luego también con Eneko, Eris nos lo podrá contar mejor, él siempre estaba pensando 24 horas en golf, llegaba a casa después de un torneo, después de una ronda se iba a descansar y seguía pensando en golf, pero ahora con sus dos hijos también, una vez que sale del campo, tiene algo más importante a lo que atender, que es su familia y también yo creo que le hace llegar un poco más despejado, ¿no? Y con las pilas cargadas de otra forma, Eris, a los torneos y a las rondas. Sí, yo creo que los dos críos le han dado una serenidad, pues que antes igual no tenía, ¿no? La capacidad esa de llegar a casa y decir, vale, no todo es golf, ¿no? Tengo dos hijos, tengo una mujer y tengo que disfrutar del tiempo con ellos. Qué bueno, o sea que a más críos, más tranquilidad, pues la ecuación parece clara, ¿no? ¿Alguno más vendrá? Seguro. Bueno, algún mayor y algún crío más vendrá por delante. Bueno, pues nada, oye, ¿alguna pista, Eris, de lo que preparará? Ya sé que queda mucho tiempo para el año, pero no creas que queda tanto, ¿eh? El año que viene John Run es el anfitrión y tendrá que preparar el menú para los participantes del Máster de Augusta. ¿Alguna idea de dónde, porque aquí enseguida ya sabes que además hay mucho vasco aquí en Carrusel y tal, ¿alguna sugerencia o alguna idea de lo que va a preparar tu hermano? Bueno, entiendo que chuleta y pescado, ¿no? Sí, eso está claro. Y espero que ponga un plato de cuchara. Por ejemplo, ¿qué le recomendarías a tu hermano? Unas buenas alubias, unas lentejas. Qué bueno. Para enseñarles un poco a comer allí. Sí, porque... El menú de este año con Scotty Sheffield... Flojito, ¿no? Mini hamburguesas esas, no sé yo. Flojito, ¿no? Mini hamburguesas y fingers de pollo. Qué práctica. Nada, nada. Te digo una cosa, aunque solo sea por eso, le van a dejar ganar alguno más. Para que cenen bien... Pues ya ha puesto Patrick Reed un Twitter de que está esperando la cena. A ver, no me extraña, no me extraña. Oye, Javier y Eris, no sé, algo más que os queráis decir, porque esto, aparte estamos hablando de John Run, pero esto es tan importante para el golf en España, ¿no? Un deporte que practican tantos, miles y miles y miles de personas y que, joder, tengamos al número uno del mundo como herencia de tu padre, Severiano, de Chema Olazaba, luego Sergio, no sé, algo que os apetezca deciros a vosotros o entre vosotros. Bueno, que yo creo que el golf no puede estar en mejores manos, ¿no? Como he dicho antes, John es el número uno en el campo y fuera de él y decirle a su hermano que, bueno, que disfrute mucho de esta victoria, que van a venir muchas más y que le diga a su hermano que venga siempre a jugar el Open de España. ¡Olé! Nada, nosotros agradeceros siempre por parte de vuestra familia lo bien que nos habéis tratado y, bueno, tener vosotros claro y todo el golf español que sin la Raider del 97 que trajo tu padre a España, probablemente mi hermano no creo que juegas a golf. Con un Ballesteros y un Ram esto no podía salir medianamente mal, así que ha sido un lujo intentar explicar a los oyentes del larguero que a lo mejor no son tan aficionados al golf lo que supone el triunfo de John Ram en el Máster Augusta, aunque creo que lo entendemos muy bien todos. Juan Morenilla, compañero del país, que no sé si te queda algo más desde ahí, estás a punto de despegar ya. Nada, sí, nos volvemos para España después de una semana muy emotiva y muy bonita y nada, a la próxima a ver si podemos contar otro éxito. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente cita? Bueno, Ram con el siguiente Major, el PGA Championship, que es la tercera semana de mayo, luego en junio el US Open y en julio el British, o sea, el Máster solo ha sido el primero, nos queda todavía toda la temporada de Grandes por Delante, aunque Ram ya compite esta semana en el Heritage, en Carolina del Sur, bueno, desde el jueves, ahí estrenando Chaqueta Verde. Pues nada, y que como ha dicho Javier, ojalá que se venga de nuevo al Open de España a la forma de... Eso es, en octubre será eso. Sí, señor. Un abrazo, Javier, y un placer, y también otro para ti, Eris, gracias por estar en el Larguero. Muchas gracias. Gracias a los dos. Hasta luego, Juan Morenilla, buen vuelo desde Estados Unidos, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, está a punto de cortarse ahí la comunicación. Pues nada, Héctor, un placer, teníamos que haber hecho esta sección con Chaqueta Verde. Exactamente, llegó la sexta Chaqueta Verde, dos de Sebe, dos de Chema, una de Sergio, ahora la de Ram, el décimo mayor en la historia del golf español, es un auténtico lujo porque España ya se sienta en palmarés prácticamente solo por detrás de Estados Unidos y de los países británicos. Y todo esto con 28 años. 28 años. Que no le queda nada. Fíjate, ayer, por ejemplo, el segundo fue Phil Mickelson con 50 y... 52. Tú imagínate cuántos másters puede ganar John Rand aquí a 24 años. Pues creo que nos hemos quedado cortos. Pausa y vamos al Sanedrín de futbolistas que creo que Kiko, Álvaro, Rafa y Raúl estuvieron trasnochando anoche viendo a John Rand. Vamos con ellos.